Muchos fabricantes también lo recomiendan así. La propia marca LASCII, cuando es la copa redonda, para tubas de cilindros, suele ajustar mejor una copa C que una copa H, por ejemplo. LASCII recomienda para la tuba Isma, la 836, una copa H, porque al ser de pistones, esa forma de V siempre funciona mejor. Tiene un enlace entre esa velocidad que te da el instrumento del aire de la boquilla, la velocidad que te da al aire, para lo que es el instrumento después. Porque normalmente los instrumentos que son cilíndricos, los cilindros ya están construidos de forma cónica. Solo podemos ver en cualquier tuba de cilindros, sobre todo en las tubas en FA, se ve mucho que desde el transpositor para abajo suelen ser cilíndricas. La métrica PT8 TBS era cónica. Era así, construido así.